Che, ¿y qué vas a votar el miércoles que viene? Ah, eso es buen chulo. ¿Qué vas a votar el miércoles que viene? Díame, díame que me encanta. Así que bueno, mi intención es rara. Para mí es buena onda. Es que sí, boludo. El chino entró al baño de esta mamá y le dice me encanta la relación que tenés con mi hija. Igual pregunto, ¿esta chica no tiene novio? Sí, tiene. Claramente me están demostrando que eso se está viendo. Pero bueno, igual yo creo que también estarán pasando que hablamos mucho de el de la tindu y yo de Lucho. Pero llegás tarde, boludo. ¿Cómo te he llegado tarde? Sí, amigo. ¿De quién le estamos hablando entonces? Nos hablamos de esa onda. Ella quiere llegarle de otra. De otro lado. ¿De qué otro lado? ¡Ay, Dios! Del único lado, boludo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sean más explícitos. ¿Sí? ¿Usted o es estrategia o está...? Eso, eso, eso. No, qué estrategia. Bueno. Para mí es buena onda que tiene. Dale, chao, daro, ando a dormir. Yo pienso que cuando el chino fuera puedo ser mejor amiga, ¿entendés? Literal. O sea, lo que yo percibo es buena onda, pero no descarto que pueda haber esa cuota de estrategia. Bien. O sea, puede ser cualquier cosa. A mí lo que me llamó la atención fue lo de la ducha. ¿Qué pasó con la ducha? Se le rompe la ducha. Yo le digo, bueno, tápate, que eso yo hago vestite. Así voy. Eh, no, no, dejá, no te vas a ganar más, o sea. Salió a la puerta a llamarlo Martín. ¿Y vos qué hiciste? Le fue a arreglar la ducha. ¿Le fuiste a arreglar la ducha? Dale, amigo. Boludo. Se puso ropa, salió y entré yo a ponerlo y salí. Fue, no, fue... Fue nada, fue nada, fue nada. Así que fue nada. 30 segundos. El novio Chocho. Cada uno fue conectando de los que venimos de afuera con distintas personas. Sí, aparte nunca me hubiese más quedado que la hija de Virginia. Yo le digo, con el chino. O sea, literalmente. Por los opuestos. Ustedes ven lo que hace ella, ¿no? Yo veo lo que hace el chino y no va a pasar nada. Pero claramente, claramente. Estamos diciendo que no hace nada. ¿Qué me preocupa que vea a Mari si no estoy haciendo nada? Salvo que el chino caiga y, bueno, sí, es un boludo. Si vemos que le está dando un beso en el patio... No, boludo. O epa. Bola. Bola. O sea, decirle a alguien, sí, me gustás, y darle un beso. Al confesión. Oh, estás al horno, chino. Vas a tener que darle explicaciones a tu mujer que te está al teléfono. Que conste en acta. Yo te banqué de chino. Bien, bien, bien. Gracias. A ver qué tenemos. Marisol, te quiero escuchar. Vos sos muy, muy resuelta, súper avanzada, súper abierta. ¿Te genera celos algo por el estilo o no? Cero, nada, 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 nada. ¿A Lucho, a vos, el novio de Delfi? No, no, yo la conozco a Delfi, así que está todo bien. Tampoco. Ellos la aclaran todo el tiempo. Somos amigos, somos amigos. La que no se debe estar muy contenta con esta amistad es Virginia, porque ha luchado contra los bro con todo lo que ha podido. Y viene su hija y se hace mejor amiga del chino. Pero me parece que este juego también habla un poco de lo que pasa dentro y lo que va a pasar después a futuro afuera de la casa. Y ellos pegaron onda. Total, y los conocemos. Son nuestras parejas de hace años, así que no desconfiamos nada. Está todo perfecto. Bueno, me encanta, me encanta así. Aparte, mente abierta, chicos. Hablando de los chicos, hay un informe espectacular que se llama Made in China. Mirá. Hola, volvemos a las clases de, bueno, podría ser cultura china. Vamos a ver el contenido que hay hoy. No, sorpresa, que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Esto es algo muy cultural chino. Te da impresión. Nada, imagino que muchos se pueden llegar a asustar. Uno, dos y tres. Mierda, cómo hicieron la tecnología que tenían. Cómo se la ingeniaban para hacer todo eso. Esto es lo máximo que voy a hacer. La verdad es, es, es de admirar. Sí, güey, sí, sí. Muy cultural. Es muy cultural. O estamos hablando de alimentos, de comida. La comida es muy barata. Muy barato comer a fuera de China, eh. Está muy duro. Son pros y contras que puedes encontrar en cada país. Se combinan así las cosas. Parece que no... Parece que no tiene sentido. Sí, pero se combina de esa forma. Pasan colectivos. Eh, me lleva... Lleva a mí, dale decir. Porque el idioma es muy diferente el idioma. Por ejemplo, yo quiero agua. Yo, yo quiero yao. Yo, yo quiero yao.